La unidad de radio del Ministerio de Cultura presenta a ella, Javeriana Estéreo, conversación en tiempo de bolero. En la historia y prehistoria del bolero que hemos venido presentando en un ciclo, tenemos para el día de hoy un personaje de suma importancia. Se trata de Miguel Matamoros y su trío, que naturalmente llevó por su genialidad, por su creatividad, el apellido del fundador, de Miguel Matamoros. En la noche triunfal, pago el divino, resplandor de la luna encantadora. Desgrané mi canción triste y sonora, como el tanto ideal del peregrino, y a los pies del amor suplica y llora. Desgrané mi canción triste y sonora. Desgrané mi canción triste y sonora, como rápido viaja el alma afuera, en mística oblación, valso verano. Así mi canción triste y sonora, como rápido viaja el alma afuera, en mística oblación, valso verano. Así mi canción triste y sonora, como rápido viaja el alma afuera, en mística oblación, valso verano. Como rápido viaja el alma afuera, en mística oblación, valso verano. Así mi canción triste y sonora, como rápido viaja el alma afuera, en mística oblación, valso verano. De mi vida surgió, en la cantinera y a los pies del amor suplica y llora. El alma afuera, en mística oblación, valso verano. A esta altura del ciclo que relata la vida y obra de trovadores que forjaron el bolero, se sabe que el epicentro fundamental fue en Santiago de Cuba, zona oriental de la isla, pues me parece oportuno recordar, a través de Abelardo Estrada Hall, o Abelardo Hall Estrada, a quien entrevistara en julio de 1998 en Miami, y que fuera la persona que alertó sobre el cumplimiento de los 100 años del bolero en el año de 1985, semejante conmemoración. De manera que lo traemos a él para que nos haga un resumen a los que no hayan podido seguir en forma continua este ciclo que estamos presentando, porque es supremamente importante que quede claro que el bolero es la fusión de muchas influencias, como lo definía Rosendo Ruiz Quevedo, hijo, el mulato, hijo de la guitarra española y el tambor africano. He aquí una síntesis, antes de entrar de lleno en Miguel Matamoros, que nos hace entonces Abelardo Hall Estrada. En el siglo XIX el cubano está controlado básicamente por un género musical llamado contradanza, que a veces por error lo confunden con... le llaman danza y a veces piensan que son dos géneros musicales. Ese género tenía 16 y 16 compases. Era muy rígido, era bailable. Ese género da paso a la banera. Que en Cuba no logra llegar a las clases. A pesar de que nace en un medio burgués, no conquiste el gusto popular hasta finales del siglo, aunque nació en 1842. Ya a finales del siglo sí, es costado en todo el país. Entonces, en Santero de Cuba, que es a lo que... te digo esto porque es necesario. En Santero de Cuba, donde surge el género, como antes te dije, estos sonidos... el sonido daomellano era una cosa diaria. Se oía en los toques de los negros, tanto en los cafetales, como en un barrio llamado el barrio de los Soyos, que está en... no, no, pero está en norte o en sur, bueno, en un sector de Santero de Cuba. Yo estuve allí. Era un lugar de personas muy pobres, casi todos negros. O bueno, yo creo que todos eran negros en esa época. Le decían los Soyos porque era un lugar donde, en época pasada, se sacaba tierra y la llevaban a otros lugares para rellenar porque Santiago es muy... el terreno es muy irregular. Ahora, Pepe Sánchez era un trovador muy conocido en la ciudad, era sastre. Y como le cosía a personas de un alto nivel económico, también les tocaba, les cantaba. Le decían el trovador de la aristocracia. Yo no sé si era por cinismo o era simplemente un reconocimiento. Pepe, en su oído, estaba esa cosa, esos sonidos daomellanos, pero también estaba la canción europea y estaba la contradanza. Él... Y no había una canción española popular también. Sí, el voler español. Después de hablarle sobre el voler español, o sea... Existía también un tipo de huaracha, de la cual no quedan ejemplos. Y como la huaracha es simplemente una música que dice la realidad cotidiana, pues toma la música de todos los días. Y esa huaracha era a base de los sonidos daomellanos que había en Santiago y también era música de negros. En un momento dado, Pepe Sánchez quiso experimentar. O sea, yo llego a esta conclusión. No existen testimonios al respecto. Y él tomó toda esa amalgama que existía, quiso hacer una música romántica. Tomó la estructura de la contradanza, aquellos 32 compases rígidos. Tomó los sonidos daomellanos. Tomó... Hubo una... Había una dificultad. O sea, él coge y hace la pieza utilizando ese figurado daomellano que se llama el cinquillo. En ese primer bolero no está todavía definido el género. ¿Por qué se le llamó bolero? Dijo, eso es un misterio. Yo tengo una tesis. Igual que la contradanza, el bolero tenía dos partes. Habrás visto las versiones escritas, que pasan de la primera a la segunda parte sin un puente. Pero existía un puente musical. Ese puente lo hacía... Se hacía... Cada intérprete lo hacía a su gusto. O sea, tomando elementos de la pieza, le hacía la introducción y le hacía el puente. A eso le llamaban pasacalle. ¿Qué cosa es el pasacalle? Bueno, el pasacalle es un género europeo. Pero en Cuba, en el siglo XIX, se le llamó pasacalle al interrugio que existía en el bolero español. Le dieron ese nombre. Porque se cambiaba de tono. Y entonces existía una cosa establecida, un cambio que se hacía, y ese cambio le llamaban pasacalle. ¿Por qué? No sé. ¿Sabe que las palabras a veces pasan de un país a otro y se transforman? Inclusive hay quien dice que pasacalle en España era una cosa que se trataba cruzando la calle. ¿Quién sabe por qué? Ahora, yo pienso que seríamos boleros porque el bolero cubano tenía un pasacalle igual que el bolero español. Es la conclusión a la cual yo llego. Mentiras dicen tus labios cuando me besan, visiones en tus ojitos cuando me miran. Mentiras llenas de amores que me emperezan, visiones que justifican cuantos teleran. Mentiras hay que anhelamos que no las digan, y visiones que son en sueños de una ilusión. Mentiras como las tuyas que me mitigan, las ondas penas que me desgarraje el corazón. Mentiras hay que anhelamos que no las digan, y visiones que son en sueños de una ilusión. Mentiras como las tuyas que me mitigan, mentiras como las tuyas que me mitigan, las ondas penas que me desgarraje el corazón. ¡Muchacha, tú me quieres engañar! ¡Muchacha, tú me quieres engañar! ¡Muchacha, tú me quieres engañar! ¡No me quieres engañar, muchacha, tú me quieres engañar! ¡No me quieres engañar! ¡Muchacha, tú me quieres engañar! No me quiere engañar, no me quiere engañar No me quiere engañar muchacha, no me quiere engañar Antes de escuchar Pobre Bohemia, una de las primeras grabaciones del trío Matamoros en 1928 Continuamos con la intervención del teórico del bolero Abelardo Jolestrada Que hiciera en julio de 1998 en una entrevista conmigo Aquí explica, continúa tratando de que las demás personas comprendan que el bolero fue un río formado de muchas corrientes anteriores Que se fusionaron y dieron lugar a una nueva criatura bautizada bolero Otra cosa, se hizo entre las dos guerras, entre la guerra de los 10 años y la guerra de independencia Una época de frustración En la música de la trova se siente dolor Es una música de frustración también Es el fracaso de la primera guerra Es ese dolor, o sea, yo lo siento En ese tipo de música Y él también tiene que haberlo reflejado Como tienen que haberlo reflejado otras músicas de la época Porque tiene un elemento patriótico también Que se indogará ahí Sí, pero bueno, ya, esos son posteriores Rosendo, sí, eso ya es posteriores O sea, yo lo que siento es que él toma el espíritu de Santiago Y lo lleva a esa pista musical Recuerda que la guerra sucedió en la primera guerra Es en la parte oriental de la isla O sea, donde está Santiago de Cuba No es el resto del país que no sufrió la guerra prácticamente ¿La guerra chiquita? ¿Qué escenario? La guerra chiquita fue también en Oriente Y fueron unos meses nada más La guerra de Independencia también surge en Oriente Y bueno, se extiende a toda la isla Pero quien sufrió amargamente las tres guerras Fue la zona oriental Y Santiago, la capital de esa zona oriental Y fue tremendo Entonces yo siento en la música Esa frustración Claro, en la letra no lo podían decir ¿Por qué? Bueno, porque España seguía siendo la dueña de Cuba Entonces, en... O sea, todo se reflejaba a través del dolor De la cosa idealizada de una mujer Que es el romanticismo también de la época Además, otra cosa Tenía una gran influencia francesa Es el romanticismo francés La idealización de la mujer Todo eso está también en Bolero Fíjate que prendió de un modo tremendo Después el Bolero se define Entonces inclusive le hacen una estructura Que era dificilísimo ponerle versos Porque el... 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 El acento prosódico No se acomodaba al acento musical Entonces ellos lo que hacían era poetizar palabras Por eso es que después empieza a... A perderse ese figurado Que era el cinquillo Que era el acento domellano que había en la pieza Empieza a desaparecer Cuando los versos empiezan a ser mejores Hay más calidad Y entonces el acento prosódico no se acomodaba Y empiezan a eliminar de vez en cuando el cinquillo Así va perdiendo ese acento Yo le llamo acento domellano Se va perdiendo progresión Ella y yo Oscar Hernández Ahí Ahí ya hay algunas partes que no tienen eso Lo que es lo que es lo que es lo que es lo que está mal Amada por esos mundos sin compasión, llevo en el alma cual una llaga por tu martirio, por tu aflicción. Pobre bohemia, besó la vaca, por esos mundos sin compasión, llevo en el alma cual una llaga por tu martirio, por tu aflicción. No ves bohemia, que yo me quiero, con poder al alma y dulce bien, ven a mi carajo, que yo me muero, por tu pasión, por tu deseo. No llores tanto, mujer querida, por esta senda, senda tan cruel. Oye mi ruedo, ven en seguida, quiero salvarte, por Dios mujer. No llores tanto, mujer querida, por esta senda, senda tan cruel. Oye mi ruedo, ven en seguida, quiero salvarte, por Dios mujer. A Miguel Matamoros se le ha destacado tanto, porque es él quien organiza, sin ser totalmente el creador, la música es una sucesión encadenada de contribuciones, porque decíamos, Miguel Matamoros es el que organiza el género del bolero son. Es la primera fusión conocida que se hace en este siglo, donde naturalmente el auge del mismo son tenía que permear el bolero, y hacerlo más vivaz, más, un poco más rápido, más acelerado para el baile, y más marcado también para poderlo danzar, para entrar con la pareja enlazada, a degustar este ritmo, que era realmente novedoso, y que gustó tanto, que ganó rápidamente una aceptación popular. Surge de una estructura totalmente espontánea, donde por tradición oral, se van manifestando las diversas aportaciones. Se conforma desde el gusto bailable, cantable e instrumental, y cada uno de las personalidades, como Matamoros, y sus compañeros también muy importantes, Rafael Cueto y Ciro Rodríguez, le van adicionando cada vez elementos que lo distinguen claramente. He aquí un bolero son, menos conocido de las obras que tanto se multiplicaron por el mundo de Matamoros, pero que es un buen ejemplo de este tipo de fusión, donde tenemos en unión el bolero y el son. Sueño infeliz. Dime si aún me quieres, o si mi ausencia borro el cariño, Dime si a tu boquita podré besarla, ¿cuál la besé? Y si puedo embriagarme sobre el perfume de tu corpiño, para sentir latiendo tu corazón por mí otra vez, tu corazón por mí otra vez. Como te quiero, te digo la historia de amarga noche que tanto sufrí, por eso siempre vive en mi memoria el dulce beso de un sueño infeliz. Por eso siempre vive en mi memoria el dulce beso de un sueño infeliz. Una noche soñándote bien mis brazos para besarte, pero al besar tu boca con el sonido me desperté. Aquel mágico beso burló mi mente para llevarte, más grabada en mi alma, y aún más allá te llevaré, y aún más allá te llevaré. Te llevaré, te llevaré, aún más allá te llevaré. Te llevaré, te llevaré, y aún más allá te llevaré. Ay, te llevaré, oye mi negrita, aún más allá te llevaré Te llevaré, te llevaré, y aún más allá te llevaré Ay, te llevaré, te llevaré, oye mi santa, te llevaré nada más Te llevaré, te llevaré, y aún más allá te llevaré Unidad de Radio, Ministerio de Cultura Tengo que dar las fuentes de donde hemos investigado para tratar de comunicar un concepto sobre Matamoros y su obra A Fabio Betancur, también Alberto Muguercia y Ezequiel Rodríguez, importantísimos investigadores cubanos Y en nuestros tiempos contemporáneos al musicólogo Danilo Orozco Quien habla y plantea del perfecto equilibrio logrado entre la trova y el son por Miguel Matamoros Matamoros se inserta en ese momento de transición en el cual el bolero se va emancipando poco a poco Del tradicional cinquillo para adoptar más cadencioso la clave del son Aunque se pueden encontrar antecedentes de este estilo de bolero En la obra de Manuel Corona, de Chicho Ibáñez y otros creadores Realmente fue Matamoros el que estableció en la composición los parámetros que identificarían Una fusión y un tiempo, un momento del bolero llamado Bolerosón Esto nos explica Danilo Orozco, un poco complicado Pero me parece que vale la pena su testimonio de una conferencia que le escucháramos en el año 1993 Lo que nos interesa en estos momentos es la especificidad que estamos viendo cubana Y específicamente el son Y por esa vía, pero es importante que se lo mencione para que ustedes vean Y para que vean desde ahora, desde estos comienzos en que estamos, ya en el desarrollo Que porque el género son, sin llegar todavía al modo son, es un integrador universal No es una palabrita que yo estoy utilizando aquí Hecha, una frasecita hecha, no, no, es un hecho real Es un integrador universal Y es un reflejo de procesos universales Que además contiene marcas específicas del proceso cubano Que tiene las dos cosas Y de ahí la importancia capital de estas cosas Que parece, oye a los viejecitos, porque ando folclor, que interesante Vamos a ver a los viejitos, vamos a ver No, 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 esa no es la cosa Es que pasa ahí ¿Qué pasó? En la medida que usted me pueda demostrar a mí ¿Qué son esas muestras? ¿Qué son esos grupos? ¿Y qué son esos viejecitos o no? Entonces eso tiene valor o no Mientras me lo esté mostrando como folclor estático Como folclor exótico Como cosa aficionada a lo exótico No tiene ningún valor real Usted no me puede demostrar a mí Qué función realmente ha jugado eso en la historia de la música cubana En la historia de la cultura cubana Y mucho menos de la cultura del Caribe y universal Y de eso se trata La lube de lágrima que pierdo por los ojos Me consuela cuando pienso que de ti estoy tan lejos Me parece que veo que tuviera un labio rojo Como cuando al partir escuché con el alma tus consejos Que yo me voy contigo Que tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo Que yo me voy contigo Que tú me llevas para la eternidad Que yo me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo Que tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo Que tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo Que tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo Que yo me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo Que tú me llevas para la eternidad En esta grabación efectuada en el año 1930, el cuarteto Matamoros, que a veces se ampliaba el trío, nos interpretó el bolero son de Don Miguel titulado Puro Amor, que cristaliza y ejemplifica muy bien el tipo de bolero son que él organizara durante los años 20. En Santiago de Cuba, y más exactamente en la calle San Germán, entre Gallo y Matadero, nació el 8 de mayo de 1894 este cantante, idóneo guitarrista y mejor compositor. Decía Miguel Matamoros a Ezequiel Rodríguez, mi niñez fue muy dura, un día mi papá se fue, el día que yo nací, y nos dejó solos con mamá. Yo casi no lo vi más, hasta un día que supe que se murió. A los nueve años, improvisaba con Juan Corona en los bongoes, con barlitos donde venían las aceitunas en conserva. Ese era el recurso que se ingeniaban los negros viejos de la chispa de oro, una sociedad donde bailaban los zones de antes, muy nutridos musicalmente, pero que sólo tenían un estribillo de una o dos frases que se repetían en forma incesante. Sería esta clase de bongo rudimentario el primer instrumento que tocó Matamoros. Sin embargo, cuenta el maestro, el investigador Alberto Muguercia, que los primeros zones que yo toqué fue con filarmónica. Yo era muy muchacho cuando eso. Luz que no alumbra, otra composición de Miguel Matamoros. Por supuesto, bolero que interpreta el trío en una de las primeras grabaciones. En la umbría soledad de mis delirios, una luz encendieron las pasiones, que brillan como el sol de los martillos, que entristecen los dobles corazones. Que entristecen los dobles corazones. En la umbría soledad de mis delirios, una luz encendieron las pasiones, que brillan como el sol de los martillos, que brillan como el sol de los martillos. Que prenden al morir sus ilusiones, aquellos que de amor siempre lo crean. Donde son los flores de mis delirios, donde son los flores de mis delirios. En la umbría soledad de mis delirios, que prenden al morir sus ilusiones. Aquellos que en amor se saldrían Donde lloran, florecen detenciones Donde lloran, florecen detenciones Este programa se llama Conversación en Tiempo de Bolero En la cabina de grabación está a cargo de los controles técnicos Joaquín Cabra Y en la locución y dirección de este programa César Pagano Nuestro apartado aéreo para cualquier comentario favorable o desfavorable o sugerencia Es el 22559 de Bogotá, Colombia O directamente puede llamarnos al teléfono 221-1895 de esta misma ciudad Nuestro personaje de hoy en esta historia del bolero En los orígenes del bolero que estamos desarrollando es Miguel Matamoros y su trío Sus dos compañeros también muy importantes Rafael Cueto, notable guitarrista Que tenía un rasgueo singular, característico Y una forma aritmática también Para acompañar en el bajo, en el bordoneo Que hacían las cuerdas más gruesas de la guitarra Ciro Rodríguez, una fabulosa segunda voz Que le hacía el dúo a Miguel Matamoros cuando cantaba Fundamentalmente ellos dos eran el alma cantable del trío Hay que recordar que Ciro Rodríguez cuando va Pedro Vargas a Cuba Y Jorge Negrete en alguna oportunidad Fue quien hizo la segunda voz a estos personajes mexicanos Que también impulsaban en algunos momentos el bolero De la historia de Miguel Matamoros De su comienzo tenemos Lo que narraba Ramón Navarro Pérez Quien le enseñó a colocar las cuerdas de la guitarra Según Alberto Murguercia Una entrevista bastante importante De este investigador desaparecido Decía Matamoros Cuando yo tenía 19 o 20 años Yo ya tocaba la guitarra Pero la tocaba mal En el acerrido de esa garra Fue donde yo conocí al hombre que me enseñó en la guitarra El tono de La Mayor Ese fue el único tono que yo aprendí Entonces lo demás Lo vine a conocer después En la calle A fuerza de yo ir tocando Y tocando Fue este el único hombre que me enseñó a mí un tono Un solo tono Lo único que yo aprendí De la boca de un señor El La Mayor Tenemos ahora Uno de los más populares Boleros Que compuso Miguel Matamoros Olvido La interpretación Con su trío Aunque quiero olvidarme Ha de ser imposible Porque eterno recuerdo Tendrá siempre de mí Mis caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejado de ti Aunque quieras Tendrá siempre de mí ¡Tendrá siempre de mí! No estamos siempre de mí Aunque quiera olvidarme ha de ser imposible Porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí Mis caricias serán el fantasma terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alejado de ti Por loquiera que mires verás lo breguece Y si busco otro amor hallarás soledad Porque todo el que olvida recoges y beses Donde quiera que siembra, donde quiera que siembra La flor de amistad Por loquiera que mires verás lo breguece Y si busco otro amor hallarás soledad Porque todo el que olvida recoges y beses Donde quiera que siembra, donde quiera que siembra La flor de amistad Miguel Matamoros desde los 15 años Se convirtió en uno de los cantantes y guitarristas Más solicitados para bailes, reuniones y serenatas En la ciudad de Santiago de Cuba Pero con la sola música Los trovadores no podían vivir Rebuscó entonces el sustento en muchos otros trabajos Aserrador, reparador de líneas telegráficas y telefónicas Carpintero, minero del cobre Cultivó la tierra Obrero de la fábrica de Rones Bacardí Mecánico automotor Y en 1917 Obtuvo la licencia de chofer Para prestar su servicio a familias pudientes de día Porque de noche bueno Era la música la que lo desvelaba La primera grabación que hace Miguel Matamoros Es un disco en el año 1928 Que contiene Promesa Un capricho bolero Y que llevaba al anverso Tengo entendido que el que siembra su maíz Este disco fue facilitado De la colección de nuestro amigo en La Habana Neno Sánchez Música ¡Gracias! 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 Entonces, no nos podrán separar, no nos podrán separar, no nos podrán separar. Unidad de Radio, Ministerio de Cultura. Nos dice Ezequiel Rodríguez que en el año de 1922 viajó a La Habana Miguel Matamoros, llevado por un coterráneo para una serenata que ofreció en una sociedad exclusiva. Por cierto, en esa oportunidad sintió la discriminación, aunque él era un mulato claro. Sucedió que en el Hotel Lafayette se le informó que allí solo se admitían personas de raza blanca. Regresa a Santiago por un tiempo, pero insiste en darse a conocer en La Habana, hasta que en 1924 consigue un contrato para actuar allí con el trío oriental, que fue compuesto por Miguel Bisbé, voz segunda y claves, Miguel Matamoros, voz y guitarra prima, y Alfonso del Río, guitarra acompañante. Como este último no pudo viajar por alguna dificultad, lo reemplazó Rafael Cueto. Este trío se presentó en el Teatro Albizu y en el Actualidades. Esta incursión fue relativamente exitosa, pues fue aplaudido, pero no fructificaron sugestiones para grabar discos. Miguel Matamoros estaba muy atinado cuando pensaba que lo que lo consagraría sería grabar discos. Ese era su mayor interés. Y no obstante que tenía el apoyo de Eusebio Delfín, quien lo recomendó a la firma Víctor, representada en La Habana por Humara y Lastra, en esta oportunidad todavía del año 1924 no pudo grabar. De Ciro Rodríguez, quien también componía, tenemos este bolero que interpreta el grupo Matamoros y que data del año 1936. El título del bolero es Retrato. El título del bolero es Retrato. El título del bolero es Retrato. De las bellas mujeres de Belio o Benares, como así gusta la risa que vive en un tren. O de mis maracas, la gloria profunda, que entonces vibra, que entonces vibra con violencia de rumba. Tiene bronce en la piel, solo se entrina el cabello, ilusión y deseo, un mundo de felices. Tiene bronce en la piel, solo se entrina el cabello, ilusión y deseo, ilusión y deseo, ilusión y deseo. El genuino trío Matamoros, porque Matamoros deambuló algún tiempo con otros amigos, nació realmente en un cumpleaños de Miguel el día 8 de mayo de 1925, cuando el artista celebraba sus 31 años. Ese día fueron a visitarlo sus familiares y amigos, entre los cuales estaba Rafael Cueto. Este le presentó a Ciro Rodríguez, y cuando acoplaron voces, guitarras y claves para amenizar la reunión, todos convinieron en que había surgido un trío, el que se mantuvo unido y activo durante 35 años, hasta cuando Miguel enfermó y cesaron sus presentaciones el 10 de mayo de 1960. Una de las actuaciones en La Habana fue reseñada así por Joaquín Aristigueta, del periódico El Mundo, en su edición del 18 de agosto de 1928. Esto es citado por Ezequiel Rodríguez, y dice, entre comillas, tres cantantes que hace 20 años habríamos llamado guaracheros, con voces que armonizan agradablemente, una de ellas, la de segundo, afinadísima y muy hábilmente manejada, se refería a Ciro. Y entre los tres, con un guitarrista admirable, forman el grupo Matamoros, que jueves escuchamos en el Campo Amor, y que llevó al teatro que administra el señor Smith, un público nutrido y selecto que llenaba entero el lindo Coliseo. Y sigue el artículo. Y el trío Matamoros, además, es de los mejorcitos que están trabajando en La Habana. Mezcla la canción sentimental con la guaracha, y el punto en que la picardía sana y aguda de la letra favorece la victoria. Y como no se limitan a trabajar discretamente dentro del género de sus facultades, sin pretensiones ridículas de invadir el campo de la música seria, ni hacer gorgoritos, ni florituras, conquistan la simpatía del público y sus entusiastas aplausos, que en esta relatividad están perfectamente justificados. Tenemos, para presentarles ahora, una de las obras máximas, prototipo del Bolero Son. Del Bolero Son, que tiene una parte inicial declarativa de exposición del tema romántico, y después una segunda parte donde se desata realmente la forma más rápida y bailable del son. Allí es donde se ve una ambivalencia. Porque este hombre, que se muere porque la mujer se ha ido, me ha echado en el abandono, o me ha dejado en el abandono, después realmente empieza con un coro tan alegre que ya nadie le cree su tragedia. Esa es la ambivalencia de la música cubana y de ese optimismo invencible que siempre muestra la cultura popular de este pueblo. Degustemos en la voz de Barbarito Díez con la orquesta de Antonio María Romeu este arreglo que han hecho de Danzón Bolero de Lágrimas Negras. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo de bendiciones, y en mis sueños de colmo. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Miguel Matamoros es uno de los trovadores que ha demostrado también su vigencia. Ha trascendido después de su muerte obras como Juramento, que interpretarán, ya avanzando hacia el final del programa, Pablo Milanés con el respaldo de Luis Peña. Si el amor hace sentir con dos dolores, y condena vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el amor hace sentir con dos dolores, y condena vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Es surtidor de místicos pesares, que hacia el hombre arrastran largas cadenas. Yo te juro arrastrarla por los mares, infinitos y negros de mis penas. Hay infinitos y negros de mis penas. Es surtidor de místicos pesares, que hacia el hombre arrastran largas cadenas. Yo te juro arrastrarla por los mares, infinitos y negros de mis penas. Hay infinitos y negros de mis penas. En la cabina de grabación estuvo a cargo de los controles técnicos Joaquín Cabra, en la dirección y locución del programa César Pagano. Hasta el próximo bolero, amigos. La unidad de radio del Ministerio de Cultura presentó en...